Luego probamos team, si queréis. Mira, Héctor. Mira qué cabeza se pone. ¡Ah! ¡Qué bestia, chaval! Pero, ¿dónde vas, Ángelo? Que esas cabezas confunden un montón, cabrón. Juega con ventaja, ¿eh? En verdad, juega con ventaja. ¿Te sale o no te sale, Puchiki? Mírale. Es a la I, al botón de dirección y a la pausa. Coño, mira, Ángelo se pide Ángelo, ¿eh? ¿Lo pillas? ¡Dios! Sí, sí, tú cuélate, cuélate. Mira, Lamo Dragobiano. Dragobiano, niano, niano. ¡Las espaditas de la muerte! ¡Ah! Se va a pedir las espaditas, es capaz. Es capaz. ¡Ay, el golem! El golem de oro es ese, ¿no? El golem dorado. ¡Venga, va, Ángelo! Rapidez. ¿Qué coño? ¡Ah, eso es un troll! Es el troll de... El troll de Valheim. ¡Ahí, venga, va! A ver. Vamos a ver. Dispuestos todos a morir. ¡Ector, vení, baja! ¡Oh, qué cabrón! Me ha pillado de Spistain. Está concentrado. Hoy se puede concentrar más. ¿What the fuck? ¡Oh! ¡Hostia! Me voy a meter aquí en esta puerta. Ángelo. Te estás canteando ya, ¿eh? Vení, bajá. Bajá, guacho, bajá. ¡Toma! ¡Polvoraca! Mira cómo me deslizo. ¡Oh, Héctor! ¿What happened? ¡In the area! ¡Oh, no! ¿What happened? ¡Mírale, ya está! No me sale, no me sale. No me sale a mí eso. No me sale a mí eso, ¿eh? No me sale a mí eso. Se me va a romper el juego al final. No, no me sale. ¡Adiós, Ángelo! Cómo le gusta romper el juego, ¿eh? ¡What the fuck! ¡Nos están viendo en YouTube! ¡Qué rebotan, tío! No me acordaba. ¿Qué coño? Están viendo los patetes en YouTube, mira. Y sale ahí a la derecha. Sans, Ness, el Zelda de CD y Garfield. A tomar por saco. ¡Qué bueno! ¡Bueno, el nivel este otra vez! ¡El nivelaco! ¡Oh, oh! No, ahí no me quedo ni de coña. ¡Adiós, Puchiqui! ¡Qué cojones! A ver, a ver. ¡Ay, ay! ¡Uf! ¡Oh my, chaval! ¡Ay, ay! ¡Quémate, quémate! ¡Arde! La calle al sol de poniente. ¡Ay! Tribuso. Todos tráigerreando, ¿eh? Ya ves. Es que aquí hay que ser tráiger. Si no... ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué tiraco me ha dado el cabrón! ¡Uy, Héctor! ¡Uy! Lo que ha faltado ahí, señor. A ver, a ver. A ver. ¡Adiós! Mira a Ángelo, escondido. Nadie se ha dado cuenta de Ángelo. ¿Ha atravesado la pared? ¡Qué pedazo de mamón, eh! Es que flipa. A ver, a ver. Bueno. Juntos... Como hermanos... Miembros... De tus muelas... ¡Ay! Alguien se ha muerto por ahí. Lo que pasa es que aquí no se ven las armas, tío. ¡Ahí va! ¡Que llevo un pato! ¡Llevo un pato en brazos! ¡Uy! ¡Que no quiero esto! ¡Quiero armas, cabrones! ¡Ay! ¡Estoy desarmado! No tenía que haber soltado la pistola. Yo creo que era la única que había en todo el nivel. A ver. Yo me voy... Para acá. ¡Oh, oh! ¡Fuck! ¡No, mierda! ¡No! ¡No! ¡La he liado! ¡La he liado! ¡La he liado! ¡Adiós, Puchiqui! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Qué pedazo de cabrones! ¡Mira, Puchiqui, cómo aprovecha! ¡Oh, oh! ¡Aca, aca! ¡Dámela, aca! ¡Dámela, aca! ¡Hielo! ¡Te estás canteando ya, eh, tú también. ¿Qué haces con el mechero? ¡Te aburres, eh! ¡Joder, para abrir esto! ¡Ahí! ¡Estoy tryhard, cabrones! ¡Perra! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, my! ¡Ahí! ¡Ahí me sirve! ¡Por venir, Saitama! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Cue, cue, 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 cue! ¡Cue, cue! ¡Árbitro, árbitro, 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 árbitro! ¡Hostia, hoy, eh! ¡Tremenda paliza, wey! Bueno, no voy a hablar muy alto, que luego pasa lo que pasa. ¡Ah, qué cabrón! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay, ay, ay, ay! Disparitos para acá, disparitos para allá. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Pero qué cojones! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Adiós! A ver, a ver. ¡Uah! ¡Adiós! ¡Olé! A ver, ¿dónde estoy? ¡Adiós, Héctor! Bueno, que queda aquí el niño hardcore. ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¡Aparta, aparta! ¡Toma! ¡Ay! Me desmayo. A ver, a ver, que le cuesta cargar. ¡Ahí! ¡What the fuck! ¡Yo voy aquí! ¡Fuego, fuego! ¡Buah, puchiqui! ¡No! ¡No! ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Oh, dios! ¿Cómo coño he hecho eso? ¡Oh, chaval! No sabía lo que hacía la movida esa, ¿eh? No tenía ni puñetera idea de lo que hacía. ¡Uh! ¡Ay! Héctor está cabreado, ¿eh? No sé por qué algo me lo dice, algo me lo indica, que está enjuadadísimo. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Uh! ¡Oh, ya no tiene balas esto! ¡Me cago en la cona! Espérate, espérate. Le voy a coger esto y voy a hacer así. ¡Uh! ¡Pero bueno! ¡Madre mía, qué locurón! ¡Futo Angelo! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabronazo! ¡Adiós! ¡Ajá! ¡A ver! ¡Oh! ¡Oh! ¡Buah! No sé cómo me he librao. ¡Espaditas de la muerte! ¡Su, su, 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 su! ¡No! ¡Casi cuento y todo! Tenía que haberla tirado para abajo. ¡Qué fallo, tío! ¡Adiós, Angelo! ¡A ver, a ver! ¡Ándate, ándate! ¡No me rompas las pelotas! ¡Hector! ¡Te estás canteando mucho, eh! ¡Toma! ¡Polvoraca, cerdacos! ¡A ver, a ver! ¡Qué puta mierda de armas, tío! ¡Me reventó! ¡Adiós, Héctor! ¡Me reventó, chaval! ¡Uy! ¡Eso mata, eh! ¡Eso mata! ¡Si pilla la teletransportación! ¡Asesina! ¡No, no, cabrones! ¡Ah! ¡No ha colado, no ha colado! ¡Lo que he intentado no ha colado, la verdad! ¡Que caguen! ¡Adiós! ¡Un taco! ¡Bueno! ¡Ya estamos con las movidas raras! ¡Adiós, Héctor! ¡Oh! ¡Cómo me ha pillado el cerdaco! ¡Venga, un poco más y ves qué tal! ¡Válgame, Dios! ¡Venga, a ver! ¡Tío! ¡No me lo puedo creer! ¡Siempre me pasa igual, eh! ¡Árbitro! 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 ¡Siempre me pasa lo mismo! ¡Me queda un punto, tío! ¡Mira Héctor con la barba! ¡Qué cojones! ¡A ver! ¡Menudo tiraco, chaval! ¡Menudo tiraquito! ¡Adiós! ¡Bueno, el BFG! ¡Se buguea, eh! ¡Se buguea! ¡Se bugueó! ¡Está muy bug ahora mismo! ¡Adiós! ¡No se ha escuchado ni la muerte! ¡WTF! ¡Ese arma se buguea, tío! ¡Se buguea siempre! ¡Oh! ¡Woo! ¡Woo! ¡Adiós, Héctor! ¡Oh, qué pedazo de desgraciado! ¡No me ha dejado ni el punto que me falta! ¡Héctor! ¡Ay! ¡Bueno, ya no vengas! ¡Joder! ¡Qué coño, tío! ¡Hala! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Estoy muy enfadado, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Fuego, fuego! ¡Fueguito! ¡Everick, ¿verick? ¡Ah! ¡Perderé! ¡Todavía perderé! ¡Ah, a tomar por culo, chaval! ¡Venga, ahí! ¡Pollito frito! ¡Me gusta! ¡Ay! ¡Mira el puto Ángelo! ¡Mira el puñetero Ángelo! ¡Ay! ¡No! ¡Cabrón! ¡Qué desgraciado! ¡Uchiki, te voy a respetar! ¡Uch! ¡Uh! A ver, a ver, si sale algo aquí nuevo. ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Puto Ángelo, tío! ¡Por la retirada! ¡Me cago en...! ¡A ver! ¿A dónde vas? ¡Angelito, por la espalda, muy feo! ¡Espérate! ¡A ver! ¡Oh! ¡Socorro! ¡Eso es lo que quería hacer yo! ¡No! ¡No! ¡Cabrón! ¡Qué desgraciado! ¡Aparta! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no! ¡Si en ello estoy! ¡En ello estoy! ¡En ello estoy! ¡Socorro! ¡Me persigo en...! ¡Oh! ¡Qué cabrón! ¡Qué perraco, tío! Estaba a ver si salía la escopeta ¡Muy buena, sí! ¡Héctor, adiós! ¡Yo, adiós! ¡Mi cadáver, por favor! ¡Haciendo el Fidget Spinner con mi cadáver! ¡Me parece feísimo eso, eh! ¡Uh! ¡Chaval! Mira, mira, mi cadáver rodando por aquí, por allí ¡Várgame Dios! ¡Madre mía, pero...! ¡Buah, buah, 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 buah! ¡Adiós! ¡Venga ya, por lo menos! ¡No me sodomizan! ¡Los cabrones! ¡Les gusta mucho sodomizarme! ¡Uh! ¡Casi, eh! ¡A mí líos no, eh! ¡Uy! ¡Adiós, Ángelo! ¡Volando voy! ¡Volando vengo! ¡Adiós, Héctor! ¡Adiós, Ángelo! ¡Pabrones! ¡Dejarme ganar! ¡Hostia! ¡No! ¡Espaditas de la muerte! ¡Espaditas de la muerte! A ver, me he quedado aquí atascado ¿What? ¡No! ¡Pero cómo! ¡Cómo coño me he quedado aquí atascado, tío! Creo que he ganado por una, eh Y no lo sé No lo sé Porque Ángelo, cuidado ¡Puah! XD Una por ahí Solo a ti te pasa Solo a mí me pasa Ah, pues no A ver, a ver ¡Bien! Por lo justo Pero he ganado ¡Oh, de los caracoles! Justísimo Sí, sí Buah Intentadlo vosotros Porque ¡Oh! Venga, echamos otra más de normal Y luego si queréis por equipos Yo voy con Héctor Héctor Bueno, por lo menos ¡Oh! ¡Venga ya! Tío Tres tiros le he tenido que dar ¡Tres! Adiós Bueno ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡No! Me he puesto nervioso Me he puesto nervoso Yo me voy ¡Uf! Adiós ¡Oh, oh! ¡No! ¡Andate, andate! ¡No me rompa las pelotas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero qué coño! ¡Oh! 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 ¡Madre mía! ¿Qué está ocurriendo, tío? ¿Qué está ocurriendo? ¡Adiós, Héctor! ¡Wiii! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Dios mío, bendito! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dios! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Labrón! ¡No, tío! ¡No lo había visto! ¡Ay, que se quema! ¡Se quema las patitas! ¡Oh! ¡Irako, eh! ¡Olé! ¡Los caracoles! ¡No! ¡Muang, muang, 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 muang! ¡Je, je! ¡Muang, muang, muang, muang! ¡Buf! ¡No! ¡Se me olvida que ese rifle atraviesa las puertas! ¡Muy buena, Mr. Brusu! ¿Qué tal, señor? A ver, a ver ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Venga, va! ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¡Bueno! ¡Uh! ¡Adiós, Puchiki! ¡Joder! ¡Espectacular! ¡No! ¡Cómo se la ha pensado, eh! ¡Esas skins están muy XD! ¡Sí, la verdad! ¡Aquí el colega Angelo! ¡Se pone a hacer las buenas skins y se pasa la tarde! ¡Pero sí molan, sí! ¡Son originales, la verdad! ¡Uh! ¡Te podía haber dado, eh, Angelo! ¡Te podía haber dado, mamón! ¡Ya se va! ¡Ya se va la verga! ¡Qué desgraciado, eh! ¡Qué perraco, tío! ¡Toma! ¡Hostia! ¡Flipa, chaval! ¡Ah! ¡Oh! ¡Me ha matado como yo he matado a Héctor antes! ¡Con las esas de música! ¡Y esa ametralladora! ¡Esa es la de... ¡Es la de Halo, eh! ¡Es la de Halo, tío! ¡Oh! ¡Me mato yo solo! ¡Eh, perfecto! ¡Eh, perfecto! ¡Dante, señor! ¿Qué tal? ¿Me puedo unir a su partida cuando termino? ¡No, solo están jugando entre amigos? ¡Es entre amigos, Mr. Bruxus! Además, vamos a echar un par más en Teams, dos contra dos, y lo dejamos por aquí. Pero el próximo día, por mí ha encantado de que te unas, señor. Mándame una petición ahí a Steam que te agregue y te unes el próximo día sin problemas. Hoy echamos un par más en Teams y se acabó. Así que mándame la petición y ya sabes, el próximo día te unes. ¡Buah! ¡Qué mala pinta, eh! ¡Árbitro! ¡Árbitro! ¿Qué queréis? ¿Que os gane a palpitar? ¡Toma, mira! ¿Mañana qué hay? Mañana no lo sé, Dante. Ya lo veremos, señor. Ya iremos viendo sobre la marcha. ¡Uuuh! ¡Puto Héctor! ¡Jeje! ¡Sí, claro! Ahí me voy a quedar. ¡Hostias! ¡Qué cabrón! ¡Jeje! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Me parto! A ver. ¡Uh! ¡Ángelo! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Mira esto recargando! ¡Mira cómo aprovecha para recargar! ¡Oh! ¡Uh! ¡Falta de sombre! ¡Oh! ¡Puto Ángelo, chaval! Temiendo granaduncio, ¿eh? ¡Dios! ¡Los tiros para arriba no fallan, eh! ¡Tiros para arriba no fallan, tío! ¡No! ¡No! ¡Nunca acierto para coger la pistola, tío! ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¡Arde, arde, perro! Este sitio sí me gusta, mira. ¡Ay, ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué puto! ¡Andate, puto, andate! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Tío, siempre... ¡Uy! ¡Si estoy vivo! ¡Siempre coge las armas! ¡Oh, tío! ¡No! ¡Qué injusto! ¡Qué hago en la cona! ¡Madre, madre, 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 madre! ¡Se les va la olla, eh! ¡Se les va la olla! ¡A ver, a ver! ¡A ver, Héctor! ¡Toma! ¡Pinchazo, eh! ¡Tremendo pinchazo! ¡A ver! ¡Tío, cómo hacen para coger las armas y disparar! ¡Y a mí es que eso no me sale! ¡Adiós, Puchiqui! ¡Uy! ¡Adiós, Ángelo! ¡Cue, cue! ¡A ver! Aquí es donde Héctor y yo una vez casi rompemos el juego. ¡Esa ametralladora está chetaísima, eh! ¡Chetaísima está! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sí, hombre! ¡Ahí me voy a quedar, ¿sabes? ¡Angelo! ¡No te cantes tanto, cabrón! ¡Hala, Dios! ¡Ya me he enfadado! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡A ver, a ver! ¡Coño, si mira lo que tengo acá, pelotudo! ¡Dejad de romperme las pelotas, eh! ¡Me gusta mucho romperme las pelotas! ¡Je, je, je, je! ¡Uh! ¡Je, je, je, je! ¡No! Tenía las de perder, me tenía que haber quedado dentro. Eso, haberme dado toda la vuelta... Bueno, en fin. Tú me entiendes, ¿no? ¿Tú qué prefieres? ¿Una pizza o una tortilla patata? ¡Adiós! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Bien! No sé cómo he ganado, eh. Debo decir que no sé cómo he ganado. ¡A ver! ¡Cabronas! ¡Bueno! ¡Meh! ¡Árbitro! ¡Árbitro! ¡Árbitro no me hace ni puto caso! ¡Ahí! ¡Ojo ahí, Héctor, eh! ¡Empataco! ¡Empataco sexy! ¡Bum! ¡Ah! ¡Ay! ¡Toma! ¡Toma! ¡Esto para mí! ¡Ah! ¡A ver! ¡No! ¡Qué cabrón! ¡Cómo me ha pillado el tío perro! Bueno, adiós, Puchiqui. No creo que asome, vaya. ¡No se fía ninguno del otro! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Uf! Un poquito más alto. ¡Oh, oh! ¡Buah, Héctor! ¡Oh! ¡Bua! ¡Oh! ¡Cómo ha rebotado eso! ¡Ada! ¡Se ha evaporado el pato! ¡Qué coño! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡El nivel este! ¡No! ¡Me pinché, wey! ¡Uy! ¡No le ha dado yo no sé cómo, eh! ¡No sé cómo no le ha dado! ¡Oh! ¡Me ha salido por una vez! No, pero ya me da igual. Me ha salido una vez, pero de poco me ha servido. ¡Adiós! Es el niño de los tiros para abajo. ¡Hostia! ¡Putísimo amo, eh! ¿Y cómo subo yo ahí? ¡No puedo! ¡Hala, qué perros! ¡Qué manera de poner una trampa en un nivel, tío! ¿Dónde estoy? Aquí. ¡Buah! Fatal, eh. ¡Hala! ¡Qué pedazo de mapa, ¿no? ¡Es increíble de grande esto! ¡Hola! ¿Qué tal? No sé cómo ha ocurrido eso. No sé cómo ha pasado, la verdad. ¡Ángelo! ¡Ándate, ándate! ¡No me rompa las pelotas, eh! ¡Oh! ¡Cómo lo hace el cabrón! ¡Que hace así! ¡Hace ¡fuah! ¡Fuah! ¡Y sube para arriba a tomar por culo! ¡Mira! ¡Oh! ¡Espera que me voy a llevar esta llave! ¡Un momento, eh! ¡Un momento! Que quiero ver lo que abre esta llave. La de tu corazón. ¡Bebé! La llave de tu corazón, bebé. ¡Ah! Tengo un lanzallamas. ¡Joder! ¡Hostia! ¡Infinita! ¡Ángelo! ¡Oh! ¡Vení, vení! ¡Bajá! ¡Bajá! ¡Bajá, guacho! ¡Me puedo tirar así toda la vida! ¡No, tío! ¿Pero dónde se lanza aquí? ¡Qué coño! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que viene, que viene! ¡Es peligroso! ¡Histo Dangerous, eh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Qué cabrón! ¡No huyas de mí, cobarde! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, cobarde! ¡Hostia! ¡Que tiene el martillaco, eh! ¡Ay! ¡Que me pilla con el martillaco! ¡Madre, madre! ¡Fortal! ¡No es Dangerous! ¡Es Dangerous! Además que sí, eh. ¡Puto Ángelo, macho! ¡Vale! ¡Héctor, fuera! ¡A ver, a ver! ¡Andate, andate! ¡No me rompa las pelotas! ¡Vale! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Digo, a que me hace algún tiro de los suyos! ¡Míralo! ¡A ver, a ver! Tío, es que no, es que no, es que no, es que en estos niveles no... ¡No! ¡Va a ganar el cabrón este! ¡Va a ganar el cabronazo, sí! ¡Puto Héctor! ¡Gramamón! ¡Uy! 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 ¡A esto! ¡Uy! ¡Mira Puchiki, se vuelve loca! ¡Totally crazy! ¡Es hacia el otro lado, Puchiki! ¡Oh, qué buena esa! ¡Buen tiraco, buen tiraco, sí! A ver... Tengo botitas para pisaros la cabecita, así, por ejemplo... ¡Hector! ¡Andate, andate! ¡No me rompa las pelotas, eh! ¡Suelta eso, suéltalo! ¡Suéltalo, guarro! ¡Ahí va, qué hostia! ¡No me he dado cuenta! ¡No me he dado cuenta del tremendo precipicio! ¡Mírale! Se ríen de mi desgracia, ¿eh? ¿Tú te crees que esto es normal? ¡Árbitro! ¡Bueno, Héctor Wins, eh! ¡Hector Wins puede ser! ¡Es muy posible! ¡Es posible! ¡Oh, qué cabrón! ¡Buena victoria, sí! ¡Vamos! ¡Qué tremendo mamonazo! ¡Qué tremendo, eh! Espérate, a ver si les hace un duelo por equipos. Os hace una por equipos... ¡Vean cómo se aprovechan! ¡Ah, no! Vale, ven. Sí, a mí sí. Vale. Pues... Talimos. Hay que ponerse el mismo hard. ¡Ah! Perfecto. ¡Ah, Héctor con gafas! ¡Mira! Lo único que... Ángelo se va a tener que poner uno que tenga Puchiqui también, claro. Si no... Pero bueno. Mira, viene Puchiqui. ¡Qué cojones! Venga, va. ¿Queréis ir de almejas? Pues de almejas. Primera vez que probamos el modo Teams. Vamos a ver qué tal. He apretado F1. Bueno, que si no, estos cabrones me la lían. A ver. ¡No! ¡Adiós! Todas las armas las hay repartidas. ¿Pero qué coño? Lo único que no sé es si nos podremos matar a nosotros mismos. ¡Adiós! Es un poco caca. ¿Por qué? Hay fuego, amigo. ¡Hombre! Es que ahí está la gracia. Me imagino. ¡Oh! ¡Destrózalo! ¡Destrózalos! ¡Adiós! ¡Tú puedes, Héctor! ¡Tú puedes! ¡Dales picadillo! ¡Buah! ¡Sí! La P90 esa, como coño se llame. Nos han reventado, ¿eh? En un momento, chaval. Flipa. ¡Oh! A los dos a la vez, tío. ¡Joder! ¡Joder! ¡Adiós! 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 ¡Gracias por el disparo, Héctor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Qué calentito con el tirito! ¡Uf! ¡Cuidado, cuidado! ¡Bueno! ¡What! ¡Le he visto como el cohete le entraba! ¡Buena, calvo! ¡Oh! ¡Iwanaby de Gai! ¡Se caerán las manzanitas también! ¡No, aquí no! ¡Ah! ¡Que hay un muelle! ¡Ah, mira! ¡Llueven movidas! ¡Oh! ¡Qué currado, eh! ¡El nivel de Iwanaby de Gai, tío! ¡Muang, muang, 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 muang! ¡Ah! ¡Más calabrado, desgraciado! ¡Tú puedes, Héctor! ¡Reviéntalo! ¡Úntale! ¡Úntale ahí! ¡A ver, a ver! ¡Oh! Los putos tiros diagonales, tronco Puto ángelo, macho A ver XD ¡Ojo ahí, eh! ¡Ojo ahí, chaval! ¿Cómo domina el tiro diagonal? ¡Sí, sí! ¡Es su, vamos! ¡Es marca de la casa! ¡Toma, tirazo! ¡Angelito! Vale, me sirve Muy bien, muy bien Buena victory, Agents número 2 Tú puedes, Héctor ¡A ver, voy a recargar esto un momento, eh! ¡Angelito! ¡Te estás canteando, eh! ¡Angelito! ¡Oh! Se ha librado el mamón A ver, ¿qué hay aquí? ¡No! ¡Que me quemo, que me abrazo, cabrones! Espérate Ahí Recargo Un segundo Puto ángelo, eh ¿Cómo se escapa el tío? ¡Hala! Bueno Me sirve ¡Esto! ¿Qué hago la cona, tío? Bueno ¡Oh! ¡Uh! ¡Oh! Tú puedes, tú puedes contra él ¡Uy! ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¡Uy! Si llega a tener balas Madre mía A ver, a ver ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¡Jejeje! ¿Qué ha pasado? ¡Oh! ¡Jejeje! ¡Hostia! ¡Pin, pin, plin! ¡Oh! Adiós Y adiós ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Uh! ¿Qué ha pasado? ¡Madre, madre, madre! Tremenda locura, eh Espérate ¿Cómo suena este arma? ¡Cómo me mola, tío! ¡Pedazo de cabrón! Si te llego a convertir En saquito Te reviento La madre ¡Dios! ¡Ay, que me caigo yo también! ¡Oh! ¡Aquí me he quedado! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Oh! ¡Adiós, ángelo! ¡Qué coño! ¿Qué coño he hecho ahí? ¡Madre, pero Puchiqui! ¡Se te va la olla! Se le va la olla, sí Espérate, espérate Toma una mesa Sí, sí Tú tira, tú tira Tira y movidas ¡Tira movidas! ¡Madre mía! ¡Va a petar el PC! ¡Dios mío! ¡Esto es un infierno! ¡Adiós! ¡Uy! ¡A ver, a ver! ¿Quién se prende Fire? ¿Acaza un Fire? ¡Bien! ¡Aquí me quedo! ¡Oh! ¡A ver! ¡Intermission! ¡Toma ahí! ¡Espérate a ver! ¡Bien! ¡Ole, ole! ¡Los caracoles! ¡Lo siento, ángelo! ¡Dice! ¡Joder! ¡Lo siento! ¿Por qué? ¡Mira dos copas! ¡A falta de una tengo dos copas! ¡Venga! ¡Otra por equipos! ¡Me ha molado! ¡Adiós, puchiqui! ¡Ahí va Héctor! ¡Perdona! ¡Ja, ja, ja! ¡Perdona, tío! ¿Qué haces? No sé. ¡Que ya no diferencio entre patos! ¡Ya no diferencio entre patos! ¡Adiós! ¡Se me han mezclado los patos, la verdad! ¡Oh! 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 ¡Estaba yo ahí camuflado! ¡Que había pisado una mina, tío! ¡Oh! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Qué hijo puta! ¡Qué hijo puta! ¡Ay, de verdad! ¡Cuánta hostilidad! ¡Ah! ¡Buah! Y encima le congelo yo a Héctor Pues sí Vamos a hacer mucho, claro ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! ¡Angelo! ¡Uy! ¡Suelta eso, hombre! ¡Suéltalo! ¡Oh! Coño, no había cogido yo este arma antes ¡Uy, Héctor! ¡Casi me danza a mí! Héctor me quería asesinar el mamón Ni equipos ni pollas ¡Hala! Tremendo tiraco Luego dice Puchiki Lo siento, ¿sabes? Lo siento No, no cuela, ¿eh? No cuela ¡No cuela! A ver, a ver Voy a venirme para acá ¡Oh, oh! Estoy solitario, ¿eh? La guerra ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Oh! ¡Cabrones! ¡Retirada, retirada! ¿What? ¡La piedrita, la piedrita! ¡Adiós, Ángelo! ¡No! ¡Tirito de Puchiki! ¡Uy! Inesperado, inesperado totalmente ¡Oh, fuck! ¡Uf! Vale, 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 vale ¡Estamos a salvo! ¡Oh! ¡Cabrones! ¡Oh, en toda la mina los dos! Ahí, a Cholón Muy bien Espectacular A ver, a ver ¡No, no! ¡Uf! Casi le doy Casi le doy a Héctor ¡Uy, mi madre! ¡Oh! ¡Bien! Menos mal que sigo teniendo algo de puntería Casi mato a Ángelo sin querer Es normal En este modo Árbitro 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 No me gustan los teams Bueno, no está mal ¡Coño! ¡Espaditas de la muerte! ¡Su, su, 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 su! ¡No! ¡Oh! ¡Estoy vivo! ¡No! No hubiese sido muy épico si lo hago bien, ¿eh? Hubiese sido demasiado épico, diría yo. ¡Oh, Héctor! ¡Pero qué me das a mí! ¡Ope! ¡Bien! ¡Otra vez! Veo a uno, le doy no sé qué. ¡Buah! No sé lo que ha pasado ahí, la verdad. ¡No! ¡No! ¡Cabrón! ¡Héctor, acaba con él! ¡Sin piedad! ¡Piedad ninguna! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uy! ¡No! ¡Adiós! ¡Dangelos! ¡Mira a Dangelos! ¡Ay! ¡Sí, hombre! ¡Claro! ¿Y qué más? ¡Toma! ¡Tequi, tequi, 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 tequi! No sé lo que ha pasado ahí, la Virgen. No sé lo que coño ha pasado ahí. ¡Vamos, Héctor! ¡Que tú puedes! Bueno, podéis los dos, venga, va. ¿Para qué discutís? No, no hay necesidad. ¡Excepto! ¿Y este botón qué hace? ¡Ah! ¡Uh! ¡Angelo, sal! ¡Pega un saltito! ¡Uf! ¡Oh, perdón, Héctor! ¡Perdón! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¡Oh! ¡Me cago en la puta, tío! ¡Venga, va! ¡Vení! ¡Vení, vení! ¡Bajá! ¡Bajá, valientes! ¡Bajá! ¡Oh, oh! Me he quedado solo, ¿eh? Estoy más solo que la una ahora mismo. Estoy solo, solín, solito. ¡Oh! ¡Vale! Ahora estamos los dos solos. Este ángelo me quiere humillar. Quiere darme con la pistolita Warripei. ¡Oh, oh! ¡No! ¡Tío, qué mal he contado los tiros! ¡Me cago en la cona! ¡Oh, oh! ¡Uf! ¡Adiós! ¡Angelo! ¡Se te va la olla! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! Le iba a dar un besito, pero... ...no ha dado tiempo. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Tremenda locura! ¡Ahí va Héctor! ¡Perdón! Es que confundo tu color con el de Ángelo. ¡Ven, Puchiqui! ¡Ven! ¡Ahí! Por lo menos... ...no ha estado mal. ¡Qué... ...qué hostia le he dado al pobre Héctor! ¡Caun! ¡Bus! ¡Oh! ¡Buena partida esa, eh! ¡Anda! ¡Dislay los teams! Os echo una más si queréis de normal... ...y me voy, chicos. Tremenda paliza me ha dado Reclú. ¿Por qué? ¿Yo? No, hombre. ¡Cagada de modo! El desempate, ¿no? Sí, pero si queréis de normal. O sea, de modo normal. Apar... Espérate. ¡Joder! ¡Qué bien! A partida... ...normal. No sé cómo lo preferirán. Si por equipo, partida normal... ...mira, no respetan nada, eh. Yo escribiendo y me asesinan los cabrones. Sí. Lobby, please. Venga. No les ha molado mucho lo de por equipo. No está mal. Es curioso por cambiar un poco también. Es que siempre jugamos... ...todos contra todos. Digo, venga, va. Vamos a probarlo. Venga, va. Al lío. A matar. Directamente de una. Y me voy ya, chicos. A ver. ¡Joder! ¡Oh, por loco! ¡Vos sos loco! Ya empieza Héctor puntuando. Mal negocio, eh. ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Fatal! ¡Oh, oh! No sé ni cómo he ganado, la verdad. Yo he hecho ahí... ...empezo a tocar cosas. ¡Oh! ¡Oh! Me ha salido un tiro para abajo y no sé ni cómo lo he hecho, la verdad. No sé ni cómo coño lo he hecho. De suerte, vaya. ¡Adiós! ¡Ah! Ah, bueno, con la hamburguesa no se puede. ¡Ojo! ¡Qué cabrón! A ver, a ver. Un lado y el otro, ¿eh? Un extremo y el otro. A ver qué pasa. ¡Adiós, puchiqui! ¡Ah! En el agüita. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo puto creer. No me lo puedo puto creer, ¿eh? ¡Qué es eso! ¡Ah! ¡Qué es lo que estás haciendo en mi espalda! ¡Ah! ¡Es el... ¡El cohete SREK! ¡Qué cojones! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué inesperado! ¡El cohete SREK! Espérate. Por si acaso, y me llevo esto. Aunque esto, cuidado, ¿eh? Que en este nivel... ¡Ay! ¡Puto, Héctor! Sabía yo. Si es que lo sabía yo. Está tu arma ahí arriba, Héctor. ¡Madre mía! ¡Qué rayada, tío! ¡Ah! ¡Hostia, qué ruido hace esa mierda! ¡Te pone la cabeza loca! ¡Oh! ¡Ay, me pincho! ¿Por qué? Porque soy así. Adiós, Héctor. Me he pinchoteado. Héctor Duodenal. ¡Pero qué perraco! ¡Cómo he aprovechado, eh! ¡Ha aprovechado el bug! ¡Pero a base de bien! ¡Y el puto Ángelo con sus movidas! ¿Qué te parece? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Tú te crees! ¡Oh! ¡A tiros! ¡A tirito, a tirito! ¡Suave, suavecito! ¡Ojo! ¿Dónde estoy? ¡Aquí! ¡Pero qué desgraciado! ¡Pero qué desgraciado! ¡Bueno! ¡What? ¡Ahí! Digo, ¿cómo se está librando? ¡Por venir, perro! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Una! ¡Qué lamentable, chacho! ¡Ahora me he quedado frío! ¡Empiezo caliente y acabo frío! ¡Mira, una, dos, tres, cuatro! ¡Bien! ¡Bonito, bonito! ¡Ha quedado bonito y todo! ¡Oh, no! ¡Pero qué desgraciado! ¡Me ha frenado con la mina, tío! ¡Me ha frenado con la mina el cabrón! ¡Oh! ¡Uh! ¡Adiós! ¡Se vuelve loquísimo, chaval! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Carada la muerte! ¡No! ¡Jejeje! eh te dao con el cubete te dao con el cubete ay que cabrón que perraco angelito me va tocado el pito angelito oh no había dado cuenta de eso es así que se la conoce el mamón bueno quién se ha asesinado por ahí a ver a ver madre o esto no te lo crees ni tú como ha sobrevivido ayer no le daba ninguno de los dos estaban los dos juntitos pues no le da ninguno uy esa espadita chaval espadita voladora espadita de la muerte no espadita voladora sea una espada de repuesto se pone lo de bapan o lo que coño sea eso guau 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 uuuu uu es el sello dragobiano ah el sello dragobiano es que no me acordaba Y digo yo, Batman. No me acordaba de cómo era, la verdad. Es que hace tanto que me pasé el Dragon Quest que no me acordaba, macho. ¡Oh, Dios, chaval! Tremebundo tiro, ¿eh? A ver. ¿Dónde estoy? Arriba del top. Ese tiene de Batman lo que tú de pelo. ¡Cabrones! ¡No! Tremenda hostia, tío. Es que es una locura, ¿eh? ¡Adiós! ¡Qué buena esa! Y no se cae. ¡Ha rebotado! ¡Ole! ¡No, cabrón! ¡Adiós! ¡Aligro! ¡Por traidor! ¡Toma! ¡Várgame, Dios! Bueno. Pero, ¿what? Y soy el único que se ha muerto. ¡Qué injusto! ¡Tongo! Un poco tongo. ¡Adiós, Puchiqui! Un poco tongo, sí. A ver, a ver. ¡Oh! ¡Qué buen tiro, chaval! ¡Piu! ¡Piu! ¡Uuuh! ¡Aprovechate de los muelles, Puchiqui! ¡Los muelles! ¡No! ¡Buah! ¡Adiós! ¡Uy! Les podías haber pillado, eh, tranquilamente. ¡Adiós, Ángelo! ¡Joder! En esta estoy frío, eh. ¡Hostias! ¡Que se vienen, eh! ¡Espaditas de la muerte! ¡Su, su, 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 su! ¡Me vuelvo loco! ¡No! ¡Puchiqui ha venido por la retirada! Mira cómo van a por el que maneja las espaditas de la muerte, eh. Como saben que soy un perdido de las espaditas de la muerte, pues van a por mí los cabrones. ¡Uy! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Uy! ¡Casi, eh! ¡Espaditas de la muerte! ¡Eso, su, su... ¡Adiós! ¡Hostia! ¡Buah! ¿Me habré hecho una o dos? ¿Me he hecho? ¿Como mucho? ¡No, cero! ¡Te me resiste! Flipas, chaval. ¡Flipas! ¡Puto Héctor, mírale! ¡Ahí le tienes! ¡Al canalla! ¡Molí todos, cabrones! ¡Oh! ¡Héctor! ¡Andate, andate! ¡No, cabrón! ¡Me rompiste la pelota, desgraciado! ¡Ah! ¡Héctor ya ha ganado, para empezar! Y para continuar... Lamentable espectáculo. ¿Cómo puedo decir eso? A ver... Es que, tío... Es que no veo... No veo a nadie, o sea... Y encima los tiritos, eso. ¡Los tiritos! ¡Ay, angelito! ¡Con los tiritos! ¡Mírale, mírale! Venga, volando. ¿Este es para qué se va a pedir un Uber? ¿Se coge una ametralladora y se va para casa? Tranquilamente. ¡Ay, ay! ¡Adiós, puchiqui! ¡Buah, esto eres tanto lo alto, chaval! ¡Mira, nunca mejor dicho! ¡Joder! ¿Y cuántos juegos de palabras estoy haciendo hoy, no? Muchos, diría yo. ¡Hala, mi cadáver por ahí! ¡Venga, por qué no! ¡Uf! ¡Angelo tiene armadura y Héctor no, ¿verdad? ¡No! ¡Uf! ¡Angelo, derrótale! ¡Por Dios, que va a ganar! Bueno, de ganar ya ha ganado, realmente. Otra cosa es lo que pase después. Yo no... Vamos, no llego ahí ni de coña ya. ¡Uy, uy, uy! ¡Adiós, Héctor! ¡Ay, madre! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Y qué hacemos aquí? ¡Oh! ¡Uf! Hay que tener cuidado, ¿eh? ¡Bien! ¡Me sirve! ¡Ay! ¡A ver, a ver! ¡Qué cabrón! ¡Qué piñaca, eh! ¡Oh! Piñaca bien tirada, sí. ¡Adiós, Angelo! ¡Buah! ¡Espectacular! ¡Qué espectacular, golaso! ¡Oh, a los dos, chaval! ¡A los dos! ¡Con la espaldita, güey! ¡Oh, te has quedado sin balitas! ¡Kuchiki, reviéntale, por Dios! ¡Reviéntale! ¡Se merece perder! ¡Úntale! ¡No, no le unta, no! ¡No le unta! ¡Venga, úntale ahí, a muerte! Y a Puchiki creo que le pasa como a mí, que no se le da muy bien eso. A mí es que eso tampoco se me da muy allá, los ganchitos, ¿eh? ¡Uy, uy! ¡Adiós! ¿What? ¿Qué coño? Y bolo... ¡Y bolo! ¡Y yo volé de él! ¡Toma! ¡Vamón! ¡Se buguea, se buguea! ¡Ángelo, se buguea! ¡No! ¡Cabrón! ¡Morí conmigo! ¡Qué suerte! ¡Me encuentro un mechero, tío! ¡Me cago en la cuna! ¿Dónde está la llave, tío? ¿Dónde se hizo de la llave? ¡Ah, está aquí! ¡Sí, hombre! ¡Te la he dejado ahí para que la cojas! ¡Mira el bazooka de Rek! ¡Qué cojones! ¡Várgame, várgame! ¡Eclosiones sin empezar ni siquiera! ¡Stoll! ¡Toma! ¡Venga, venga, que llego! ¡Que llego, cabrones! ¡Angelito! ¡Ponte en pie! ¡Que te vea yo la cara! ¡Ponte en pie, hombre! ¡Adiós! ¡Grones! ¡Me tenéis cabreado hoy, eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me tenéis cabreadito hoy! ¡Ah, perdí, perdí, pero vamos! ¡Héctor Wins de calle! ¡Héctor o Ángelo! ¡Espérate, a ver, eh! ¡Héctor o Ángelo! ¡A ver! ¡Buf! ¡Ojo ahí, eh! ¡Árbitro! ¡Uy, chaval! ¡Buena esa! ¡GG! ¡GG, señores! una partida así ajustadísimo por una sí sí ha estado bien ha estado muy bien sí señor quiero meter al venga